Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la primera parte de la introducción a la lógica. Bien, antes de entrar de lleno en lo que es la lógica de proposiciones, que es la lógica más sencilla, quiero dar una serie, como siempre pasa, que es que quiero hablar sobre ciertos conceptos, ciertos nombres que se utilizan mucho dentro de la lógica. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que, por lo menos yo tuve y que creo que mucha gente tiene cuando se enfrenta a la lógica, es que la mayoría de los libros, cuando hablan de lógica, pues directamente entran a definir la lógica de proposiciones directamente, sin haberte comentado ciertas cosas antes. ¿Qué pasa? Pues que las lógicas son lenguajes formales. Y como lenguajes formales que son, hay que especificarlos. Entonces te empiezan a decir, ¿por qué el léxico? ¿por qué la sintaxis? ¿por qué la semántica? etc. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, o tenemos asociados estos conceptos, o no los conocemos bien, o no los hemos visto antes. Acordaros lo que os dije en los primeros vídeos, la lingüística forma parte de, por así decirlo, de la base de la inteligencia artificial, y hay que conocerla bien, ¿de acuerdo? Hay que tener los máximos conocimientos sobre ella posible, porque vamos a tratar con textos, y porque, por ejemplo, la lógica, pues como textos que son, pues va a hacer uso de ella. Ahora, cuando hablamos de especificar una lógica, ¿de acuerdo? Pues vamos a tener que definir, como os he dicho, esos tres conceptos. Vamos a tener que definir su léxico, su sintaxis y su semántica. Entonces, en este primer vídeo, lo que voy a hacer, como he dividido la introducción a la lógica en varios vídeos, ¿vale? Voy a explicar lo que son estos tres conceptos y cómo se desarrollan dentro de la lógica, sobre todo de la inteligencia artificial. Porque me parece importante, como digo, conocerlos. Entonces, en este primer vídeo nos vamos a centrar en esto. En el siguiente vídeo vamos a ver ya conceptos propios de lo que son la lógica, pero todavía sin centrarnos en ninguna lógica en concreto. Y ya más adelante, pues veremos lo que es la lógica de proposiciones, y la lógica de primer orden, y algunas otras lógicas, ¿de acuerdo? Pero antes de meternos más de lleno, yo sé que muchas veces soy un poquito pesado con estas cosas, ¿no? Pero es verdad, es que precisamente en todos estos vídeos o introductorios, y si estoy haciendo a veces tan extensos, o si en un momento me paro a mejor a explicar demasiado un concepto y demás, es porque son importantes, porque yo cuando luego me he puesto, en su día me puse a mirar muchos de los algoritmos, es que dan por hecho que sabes todas estas cosas. Entonces, como no las sepas, pues te pierdes. Yo, por ejemplo, en la lógica, pues cuando empecé a tratar con ella, pues claro, te iban soltando una serie de conceptos, de nombres, y tal, y tal, y demás, que es que enseguida me perdía de lo que me estaban diciendo. Y hasta que no conocí bien, y no aprendí bien todos estos conceptos, no me enteré bien, y me empecé a sacar partido bien a todos los algoritmos que tienen que ver con el enfoque lógico, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos con el primero, ¿qué es un léxico, vale? Un léxico es un conjunto de símbolos válidos para un lenguaje, simple y llanamente. Es el alfabeto que vamos a usar para, en un momento dado, expresarnos en ese lenguaje. Entonces, bueno, pues el léxico dentro de la lengua castellana, pues son todos esos símbolos, todas las letras, los números, todo lo que en un momento dado nosotros usamos para comunicarnos, ¿no? Normalmente de forma escrita. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues dentro de cualquier lenguaje, en este caso, como las lógicas hay que expresarlas en un lenguaje, ¿vale? Pues en un lenguaje formal, de hecho, bueno, pues hay que definir una serie de símbolos, ¿no? Entonces, un léxico, cuando hablemos de... porque es lo que digo, que muchas veces estas palabras nos suenan, se vean lo que son, pero, o sea, es decir, por lo menos se escuchan en algún momento, pero nos cuesta realmente centrarnos en lo que son exactamente, ¿vale? Un lésico simplemente es el conjunto de símbolos, el alfabeto que se va a usar para definir la lógica, ¿de acuerdo? Entonces, una sentencia, y aquí empezamos con otro de los conceptos, una sentencia será correcta si está creada con dichos símbolos, es decir, sólo posee símbolos válidos, aunque estén elegidos al azar y sin orden. Vuelvo a repetir. Una sentencia es correcta, correcta, ¿vale? Si se utilizan los símbolos que hemos definido para expresarnos en ellas. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando en castellano y de pronto empezamos a usar símbolos del chino, bueno, pues no nos van a entender, lógicamente. ¿Por qué? Pues estamos usando símbolos que no son válidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Con lo de, aunque estén elegidos al azar, pues que cuando decimos que una sentencia es correcta, significa, no quiere decir, no nos estamos refiriendo a que, bueno, pues son una serie de palabras que están bien colocadas y además tienen un significado, que tienen un sentido... No, 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 no. O sea, dentro de las lógicas, una sentencia es correcta si se usan símbolos del alfabeto que hemos definido dentro del léxico, ¿eh? Simple y llanamente. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque, como digo, muchas veces, cuando estamos hablando dentro de, a lo mejor, de un ámbito, en este caso, por ejemplo, de la lógica, bueno, pues nosotros a lo mejor tenemos un concepto de lo que es algo... Si algo es correcto o no es correcto, pues a priori a lo mejor nosotros, de antemano, pues podemos tener ciertos prejuicios. ¿Por qué? Porque en un momento dado podemos creer que es una cosa y no es, ¿vale? Que una sentencia sea correcta es que está hecha con símbolos que son válidos. Solamente. ¿Vale? Aunque sean al azar. Aunque no tengan ningún tipo de significado, aunque no tengan sentido y estén elegidos al azar. Es correcto, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver el siguiente. El siguiente paso en la definición de una lógica, al igual que en cualquier lenguaje, es definir su sintaxis. Sintaxis es sinónimo de gramática, ¿de acuerdo? ¿Qué es la gramática o qué es la sintaxis? Bueno, pues la sintaxis lo que indica son las reglas para crear sentencias, ¿vale? Las sentencias que van a ser válidas, ¿vale? Mediante una secuencia de símbolos válidos, lo que decíamos antes. Lo que hacemos es coger los símbolos que teníamos antes, que eran lo que define el lésico, y cómo hay que combinarlos, cómo hay que combinarlos para que, bueno, pues sean sentencias que estén bien formadas, ¿de acuerdo? Es decir, que sean aceptables. Entonces, todas estas palabras que he remarcado, sobre todo, bueno, pues, sentencias bien formadas y aceptables, son conceptos que se van a usar. Entonces, hay que tener claro a qué se refieren. Igual que pasaba antes con lo de si era correcto o no era correcto. Bueno, en un momento dado, una sentencia se dice que es correcta y está bien formada si, como decíamos antes, correcta tiene los símbolos nada más que los que se han definido el léxico y bien formado significa que se acogen a las reglas que haya definidas en la sintaxis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, bueno, pues, la sintaxis en nosotros, por ejemplo, en lenguajes como el castellano, pues decimos, bueno, pues primero va el nombre o el determinante, el nombre, luego va a lo mejor el verbo, los complementos del verbo, etcétera, etcétera, ¿no? O en un momento dado, pues tenemos una serie, por ejemplo, que he de deciros, por ejemplo, de sílabas, ¿no? Existe una serie de sílabas que son combinaciones de símbolos que son válidas, ¿vale? Y hay ciertas combinaciones de vocales, consonantes y demás, pues que son válidos y otros no, ¿vale? Eso forma parte también de la sintaxis. Y entonces, ¿qué pasa? Que en un momento dado, nosotros podemos combinar todos esos símbolos, podemos combinar, y hablo de símbolos, no hablo de palabras, porque hay lenguajes, incluso pasa en los lenguajes humanos, por ejemplo, del chino, japonés y demás, que no utilizan el concepto de palabras, ¿de acuerdo? Entonces, hablo de símbolos, símbolos, combinaciones de símbolos, que en un momento dado, pues van a ser aceptables y otros no. Entonces, cuando hayamos definido el lésico, que son los símbolos, tenemos que definir luego una serie de reglas, una serie de reglas sintácticas, que nos van a decir cuáles son las sentencias que son válidas y cuáles no, ¿de acuerdo? Cuáles son aceptables y cuáles no. Entonces, si una sentencia es aceptable, es una forma resumida de decir que es correcta y que está bien formada, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta también una cosa muy importante, muy importante. La sintaxis aún no tiene en cuenta el significado, ¿por qué? De las palabras o de los símbolos, ¿por qué? Porque el significado va a tener que ver con la semántica, que es el siguiente paso, ¿de acuerdo? Cuando definimos sintaxis, no se puede tener en cuenta el significado todavía de las palabras. El ejemplo es que en un momento dado, cuando nosotros definimos que el primero va un nombre, luego va un verbo, luego va tal o sea, nosotros no estamos diciendo qué nombre en concreto o qué significa ese nombre, sino simplemente estamos diciendo un nombre, luego un verbo, un verbo, el que sea. Puede ser que luego a lo mejor resulta que esté bien formado, es decir, que esté bien formado, que esté con los símbolos correctos, que esté bien formado, pero luego no tenga significado, o sea, aquello no significa nada, da igual. Porque si cumple las reglas de la sintaxis y cumple que sé que es correcto con los símbolos del lenguaje, entonces se dice que es aceptable, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con el significado de las palabras, con lo que significan en sí las palabras, si tiene sentido el significado de esa frase, de esa tendencia, ¿no? Eso tiene que ver con la siguiente, que es la semántica, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a verlo. Así que semántica tiene que ver con todo lo que tenga que ser, o sea, todo lo que tenga que ver con significado, con el significado de las palabras. Nosotros en un momento dado, pues a la combinación de letras, C, A, S, A, casa, le damos un significado, pero en definitiva no deja de ser, pues, cuatro letras puestas en un cierto orden, ¿vale? Pero nosotros, pues para nosotros eso le asociamos un significado, o sea, decimos una casa, todos tenemos una idea en mente de lo que es una casa, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que tenga que ver con el significado de las palabras y de los símbolos, se define mediante la semántica, ¿vale? La semántica define el significado de cada símbolo y de cada sentencia en base a un mundo posible, llamado modelo, ¿vale? Otro de los conceptos que aparece mucho dentro de la lógica. Normalmente no se habla de mundos o de dominios, como en otros, como se utilizan, por ejemplo, en otras partes de la inteligencia artificial, pues, por ejemplo, la búsqueda en grafos, se habla mucho de dominios, ¿vale? En cambio aquí hablamos de modelos, ¿vale? Un modelo, que lo tengáis claro, ¿vale? Es simplemente un mundo posible. Y ojo, que lo que digo aquí no tiene que coincidir con el mundo real, ¿de acuerdo? Pueden ser mundos hipotéticos. Esto lo quiero remarcar mucho, ¿vale? Lo quiero remarcar mucho. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros cuando estamos haciendo, estamos con un problema, ese problema está circunscrito, o sea, es decir, pertenece a un mundo, ¿vale? Y ese mundo es lo que nosotros vamos a llamar el modelo, el modelo del mundo. Pero ese problema puede ser un problema del mundo real, como el hecho, por ejemplo, de conducir un coche, o un diagnóstico médico, etcétera, pero puede que no. De hecho, por ejemplo, si nosotros lo que estamos diseñando, imaginaos, son videojuegos, pues ese videojuego tiene su propio mundo, con sus propias reglas y con sus propias características. Entonces, son mundos hipotéticos. ¿Cuándo más, por ejemplo, se usan? Pues, por ejemplo, cuando estamos haciendo hipótesis, cuando en un momento dado un agente, o nosotros mismos, estamos, bueno, pues esto podría ser, por ejemplo, los físicos, ¿no? Que en un momento dado dicen, bueno, pues podría ser esto, podría ser lo otro. Están haciendo hipótesis, ¿no? Están hablando de mundos hipotéticos que en un momento dado pudiera ser que se correspondieran con el mundo real o puede que no. Bueno, pues los agentes racionales en muchas ocasiones hacen lo mismo. Lo que hacen es trabajar con mundos hipotéticos, ¿vale? Muchas veces cuando hacen simulaciones, oye, pues podría ser esto, podría ser lo otro, aquí podría ser que hubiese un agujero, allí puede ser que lo que hay allí detrás de la esquina, aquella que se ve un poco, puede ser un coche. Todas esas hipótesis son mundos, son mundos hipotéticos. Lo que hay detrás de la esquina puede ser un coche, puede ser un camión o puede ser un contenedor, ¿de acuerdo? Pero cada uno es una hipótesis, entonces cada uno pertenece a un mundo diferente, un mundo hipotético. Entonces, a cada uno de esos mundos hipotéticos se le llama modelo. Y como digo, no tiene siempre por qué ser el mundo real. Puede ser cualquier mundo, o posible, o imaginario, o con el problema que estemos tratando, siempre, o con el problema que estemos tratando, ¿de acuerdo? Y tiene que ver, la semántica siempre tiene que ver con el significado, ¿vale? Con el significado. Bueno, entonces, en base al mundo que estemos tratando, bueno, pues, tendrá sentido o no tendrá sentido, ¿vale? Si nosotros afirmamos que lo que hay detrás de la esquina es un coche, ¿vale? El coche es algo que todos sabemos lo que es en este caso, y tiene un significado. O sea, es decir, sabemos lo que es un coche. Más o menos todo el mundo en nuestra cabeza tenemos el concepto de coche, y lo asociamos con esa lista de cinco letras, C-O-C-H-E, ¿de acuerdo? El coche, bueno, pues le asociamos un significado. Todos tenemos el significado de lo que es un coche en la mente. Entonces, si en el mundo que nosotros estamos tratando resulta que lo que hay detrás es un coche, entonces habremos acertado y todo estará correcto. Pero si no es un coche, habremos fallado, ¿de acuerdo? Entonces, había dos mundos, que fuera un coche o que no fuera un coche. Esos son los dos mundos hipotéticos que existían. Cuando ya lo comprobamos, uno de esos mundos hipotéticos se convierte en el mundo real, en este caso, en nuestro problema. Por eso, ahora estoy hablando de que sea o no sea, precisamente porque dentro de las lógicas, como vamos a ver, la semántica tiene que ver con los valores de verdad y de falsedad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a verlo y os lo explico un poquito más detalladamente. En cualquier lógica, una vez que hemos tratado con los símbolos que, bueno, pues hemos definido, hemos definido la sintaxis, la gramática de esa lógica, y ya, bueno, pues tenemos que empezar a tratar con la semántica. Bueno, pues la semántica en la lógica tradicional es muy sencilla, ¿vale? Antes hablábamos del concepto de coche, de casa y demás. Bueno, pues esos son, por poner ejemplos, de nuestro mundo, del mundo real. Pero cuando hablamos de lógica tradicional, o sea, tradicional, es decir, con la lógica que vamos a ver, lógica de proposiciones, lógica de primer orden y demás, lo que vamos a tratar son con el valor de verdad. Es decir, la semántica se refiere a si la sentencia que estamos afirmando es verdad o no es verdad, ¿vale? Solo dos valores, verdad o falso, ¿de acuerdo? Es decir, la lógica tradicional se refiere al valor de verdad asociado a cada sentencia dado un modelo. Pero lo que estamos hablando, es decir, si nosotros en un momento dado tenemos un mundo en el que estamos afirmando algo, por ejemplo, lo que tengo enfrente es un coche. Bueno, pues si es verdad en ese mundo, pues el valor que tiene esa sentencia será verdadero. O true, como normalmente se refiere por el T o F, que es la abreviatura de true o false, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, verdadero, ¿vale? Si lo que tengo enfrente no es un coche y estoy afirmando lo que tengo enfrente es un coche, pues es falso, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de semántica dentro de las lógicas, bueno, pues muy sencillo, porque de forma tradicional, por lo menos las primeras lógicas que vamos a ver, luego ya veremos que la cosa se complica, bueno, por las primeras lógicas simplemente es verdadero o falso. Esos son los únicos dos valores de verdad que van a tener las sentencias, en definitiva. En resumen, mejor dicho, vamos a definir unos símbolos con los que vamos a trabajar dentro de esa lógica. Vamos a definir las reglas por las cuales se rige esa lógica, ¿vale? De forma que sepamos si una sentencia, pues está bien formada o no está bien formada. Y una vez que está bien formada, tenemos que de alguna forma decir, bueno, pues operar con esos símbolos de alguna forma, diciendo, bueno, pues de esta sentencia esto es verdad, esto es falso, tal, no sé qué, lo combinamos de alguna forma y vemos si el valor que tiene esa sentencia, bueno, pues si esa sentencia es verdad o no es verdad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como veis son tres conceptos, tres pequeños, que quería hacer un repaso de estos tres conceptos, porque, como digo, muchas veces se empiezan a utilizar, se empiezan a hablar, ¿no? Porque si coges cualquier libro de lógica de verdad, es que lo primero que hacen es, directamente suelen mirar, lógica de proposiciones, y te dicen, los símbolos, normalmente no lo suelen decir léxico, pero bueno, los símbolos con los que trabajan son estos, 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 sintaxis, pum, 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 te dan una serie de reglas, ¿no? Semántica, bueno, y empiezan a hablar de tablas de verdad, de no sé qué, de inferencias, y es que muchas veces, o sea, es que te encuentras perdido, porque dices, pero vamos a ver, es que yo más o menos, pues me acuerdo a lo mejor de lo que es léxico, lo que es la sintaxis, lo que es la gramática y demás, pero es que no tengo un concepto bien definido claro de qué está la cosa, y me estoy perdiendo. Entonces, realmente quería hacer este pequeño repaso, creo que ha quedado claro, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me lo hacéis saber, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya en el siguiente vídeo de la lógica, lo que vamos a entrar ya directamente es en definir los conceptos de los que se basa la lógica, y bueno, pues poco a poco iremos adentrándonos en la lógica de proposicional, que es la más sencilla, en la que tiene tanto la léxico y sintaxis más sencillos, ¿vale? Porque como digo, la semántica, en definitiva, bueno, pues se basa en asignar, cómo asignamos los valores de verdad a las sentencias, y luego ya más adelante, pues veremos lógica de primer orden y superiores. Una vez que subimos de la lógica de primer orden hacia arriba, es decir, lógicas multivaluadas, lógicas difusas, lógicas modales y demás, lo que ocurre es que ya esto se empieza a complicar, ¿vale? Por ejemplo, en las lógicas multivaluadas ya no tenemos solamente la de los falsos, a lo mejor podemos tener tres valores o diez valores o los que sean, ¿no? Es decir, ya tenemos más valores, por eso se les va a llamar multivaluadas, ¿vale? En cambio, la lógica difusa, pues lo que vamos a tener es un rango de valores infinitos entre cero y uno. Por ejemplo, uno puede ser verdad, el cero puede ser falso, o sea, totalmente cierto, totalmente falso, y bueno, entre medias, pues podemos determinar, bueno, pues las cosas no son totalmente verdaderas ni falsas, sino que hay un rango, ¿vale?, de incertidumbre ahí entre medias, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por eso digo que luego las cosas más adelante se pueden complicar, pero por lo menos para las lógicas con las que se empiezan a trabajar al principio, que son las lógicas proposicionales, la lógica de primer orden, que además mucho del lenguaje de lógicos que se utilizan en inteligencia artificial se basan en eso, solamente suelen tratar con estos dos palabras, ¿de acuerdo? Para terminar este vídeo introductorio de la lógica, quiero hablaros de este libro, que es con el que yo, bueno, pues con el que yo aprendí, con el que yo aprendí lógica, por lo menos de todos los libros de lógica que he leído, creo que es el mejorcito, ¿vale?, es un libro bastante sencillo, es este libro de aquí, ¿de acuerdo?, lo tengo aquí, lo que pasa es que creo que ahí puede, a ver si se puede ver un poquito mejor, esta es la portada del libro, ¿de acuerdo?, y estos son los datos, simplemente, bueno, pues, es un libro que, como decía, a mí me gustó mucho, es un libro que no es muy grande, no son 300 y algo páginas, pero se hace muy ameno, tiene muchísimos, muchísimos ejemplos, te explica las cosas poquito a poco, es un libro además que tiene también muchos ejercicios, tiene un CD también, con ejercicios y demás, y está muy bien, porque te enseña además, poco a poco la lógica, y te enseña, empiezas poquito a poco a enseñarte la lógica de proposiciones, y luego avanzando, no pasa directamente a la lógica de primer orden, como suelen hacer en casi todos los libros, te da la lógica de proposiciones, y directamente luego dan el paso gigantesco a la lógica de primer orden, ¿no?, aquí tiene una serie de capítulos en los cuales te van explicando poco a poco cómo se va ampliando la lógica de proposiciones, para ir, para llegar ya a la lógica de primer orden, y eso fue importante, porque la lógica de primer orden, o sea, entre la lógica de proposiciones y la primer orden, la de predicados, la verdad es que hay muchas diferencias, aunque parezca mentira, y la verdad es que, bueno, pues está muy bien, yo la verdad es que fue con el que más aprendí, el que más me gustó, y además tiene otra ventaja frente a otros libros. La lógica, como yo decía en algunos de los vídeos anteriores, tiene dos formas de tratarlo, uno es el tratamiento manual, es decir, existe una serie de técnicas para tú poder hacer cosas de colar, con lápiz y papel, como suelo decir, ¿vale?, para, bueno, por los tablos y algunas cosas así, que son una serie de herramientas que se usan, pues, para trabajar con lógica, pero de forma manual. Y luego, existen otra serie de técnicas que van más orientadas al tratamiento informático, ¿vale?, es decir, hay que definir las sentencias de una forma concreta, por ejemplo, pues para luego poderlas meter en un programa y que se puedan, pues, fácilmente hacer inferencias y, bueno, hacer resoluciones y demás. Entonces, este libro te habla de las dos formas, es decir, te hablan tanto, si tú quieres hacerla a mano, porque, bueno, a veces te ayuda, ¿no?, a lo mejor tú haces algo a mano para ver cuál es el resultado y luego lo metes en un programa informático para ver los resultados y poderlo comparar, ¿no? Entonces, te hablo de los dos enfoques. Y ya os digo que a mí me gustó mucho, es un libro realmente orientado, bueno, pues a un universitario, pero aún así empieza explicando las cosas de una forma muy llana y sencilla y ayuda mucho, pues a, ayuda mucho, pues a entender lo que es la lógica, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que, por ejemplo, dan por hecho lo que es una sintaxis, lo que es una semántica, etcétera, por eso he querido hacer este vídeo introductorio, que son cosas que normalmente, bueno, pues en libros como este, como digo, como están orientados a universitarios, pues, no, lo dan por hecho, dan por hecho que lo sabéis, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero que con lo que os he contado y si tenéis la suerte o podéis haceros con este libro, que os lo recomiendo de verdad, bueno, pues no suele costar mucho, os lo recomiendo y que lo adquiráis y si podéis, pues leerlo y poquito a poco, porque vais a aprender muchísimo, ¿de acuerdo? Y de momento, pues poco más. Hemos iniciado, como digo, el nuevo camino, como decían en el vídeo anterior, bueno, pues vamos, lo que quiero hacer es ir sacando un vídeo de cada enfoque, voy a intentar hacerlos cortitos, aunque ya sabéis que tiendo a rodearme demasiadas veces, pero bueno, es que son muchas cosas a veces, o intento a lo mejor explicado de diferentes formas para ver si queda claro, y bueno, pues simplemente ya sabéis que si tenéis cualquier comentario, si queréis participar con alguna cosa, si me equivoco en algo, lo que sea, pues me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Y os contesto. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, siempre dadle a me gusta, que siempre ayuda, y bueno, pues suscribíos al canal, porque como comentaba, a partir de ahora, bueno, voy a intentar sacar lunes, miércoles, viernes, a ver si puedo seguir el ritmo, pues ya sabéis que, bueno, que todos tenemos cosas que hacer, pero bueno, voy a intentarlo, sacar un vídeo cada uno de estos días, lunes, miércoles y viernes, cada uno de un enfoque diferente, más cortito, más concretos, y así de esa forma podemos ir avanzando en los tres enfoques, y bueno, pues podemos aprender muchas cosas, pues de una forma bastante amena, ¿de acuerdo? Nada, simplemente, pues me han llegado comentarios bastante positivos vuestros, también algunas cositas, algunas mejoras, y la verdad es que me gustan mucho, porque de esa forma, pues voy siempre mejorando. Sé que hasta ahora, pues estoy haciendo vídeos muy teóricos, como decía, poco a poco iré introduciendo más diagramas, y empezaré a meter más ejemplos, y a ver si de esa forma, pues también, bueno, pues va siendo un poquito más amenos, pero es que, de verdad, es que había, todos estos vídeos vienen a, o sea, el hecho de que, si no conocías muchos de estos conceptos, es muy difícil introducirte en el mundo del técnico artificial, porque, fijaros toda la cantidad de vídeos que hemos hecho hasta ahora, son muchas, o sea, parecen de mentira, pero son ya muchas horas de vídeo. Bueno, pues, todas estas horas, aunque parezca mentira, te ahorran muchísimos días y días y días de, a lo mejor, de no entender cosas, de querer investigar, de verdad, porque sin estas bases, sin estas bases, es que no, no, tú no puedes llegar a comprender bien lo que te están explicando, y entonces lo que tienes que hacer es leértelo una y otra y otra vez, y buscar información y más información, y eso, de verdad, que son muchos días, y muchas horas, y muchos días de trabajo, ¿no?, y de investigación. Entonces, bueno, espero, por lo menos espero, ya os digo que yo no soy ningún experto, yo no soy, simplemente soy un aficionado a esto, como siempre digo, alguien que le gusta, bueno, pues espero que con las explicaciones que se os he dado, os hayan quedado claras. Poco a poco, en cada uno de los enfoques, vamos a ir adentrándonos, pues, en los diferentes algoritmos, y en cosas ya más concretas, y en explicaros cada uno, yo me gustaría detenerme bien en cada algoritmo, si hace falta hago varios vídeos, poquito a poco, para que se vaya, pues, vayamos entendiéndolo bien, y conociéndolo bien, ¿de acuerdo? Así que, bueno, espero que realmente os haya servido de ayuda todos estos vídeos introductorios, y que a partir de ahora, bueno, pues también se haga un poquito más ameno, y, bueno, pues nos divirtamos un poquito todos más, ¿de acuerdo? Así que nada, os veo en nuestro siguiente vídeo, así que ya sabéis, hasta pronto. ¡Gracias!